Espere un millón de noches tu llegada Inventé mil caricias para darte Sueños en los que te abrazaba Despertar de lágrimas sin tenerte He cadenado a la mentira por salvarme Todo un ejército de titanes Como explicar al mundo entero Que siento igual que ellos sin sentirme Miserable Te encontré, desperté, desluté mi corazón Arriesgándome a sentir Debeser y descubrir Que la verdad está en poder Que en el amor no hay que entender De algo a ti Lo que más da porque olviden los demás Rezo del deseo de un destino Amado por la vida sin amar Silencio quebrantado por el miedo De ignorantes que galumbian libertad Es la calma en mis noches de tormenta Luz que veo en mi amanecer Quiero beber Quiero beber Quiero beber de la fuente de tus besos Y que en mi amanecer Que en el amor no hay que entender Y que en la vida sin tener Te encontré, desperté, desluté mi corazón Arriesgándome a sentir Debeser y descubrir Que la verdad está el poder Y en el amor no hay que entender Que amo a ti, que más da, lo que opinen los demás ¿Quién es tu vida? ¿Quién es tu vida? ¿Quién es tu vida?